hola amigos cómo está el día de hoy mi nombre es esteban rodríguez y bienvenido a un nuevo vídeo el día de hoy te quiero te quiero contar una historia que viví en la semana que es como realizar un depósito en oxxo tú dirás y este vídeo como para qué bueno es algo curioso pero yo nunca había realizado un depósito en oxxo entonces si me pregunté cómo como llego pregunto qué hago que le digo cómo llegar así como por un banco que bueno hacer así como mi duda muy grande no entonces tuve tuve dos incidentes con dos tiendas y dije bueno voy a compartir mi experiencia con la gente que me sigue por si ellos me han hecho depósitos en oxxo o si alguien lo busca le pueda servir para empezar los depósitos en oxxo se realizan de 8 de la mañana a 8 de la noche yo fui a una tienda y me negaron el servicio porque ya eran las 8 20 algo así y yo sí sí dudé un poco de que a poco porque no ahora sí desconozco el motivo del horario pero oxxo estipula de 8 de la mañana a 8 de noche se pueden hacer los depósitos lo único que te piden ellos para realizar el depósito son los 16 dígitos de la tarjeta a la cual vas a realizar el depósito o el pago porque también puedes pagar tarjetas de crédito entonces pues lleva mi tarjeta hice dos depósitos uno lo hice hace exactamente como cinco días y uno lo hice hoy el de hace cinco días lo hice una tarjeta de ban norte entonces yo le di mis 16 dígitos y esperaba que me dijeran como el nombre de la persona o algo así pero no no me dijeron nada simplemente me dicen que es información privada y me cobraron nueve pesos de comisión por el depósito tampoco conocía yo esa información igual si ustedes van a realizar un depósito recuerden que les van a cobrar una comisión de nueve pesos en caso de que sea una tarjeta de ban norte de bancomer de banameros de hcc de bambajillo etc etc y las filiales etc de bancos que traiga oxxo para hacer sus depósitos sin embargo existe una tarjeta que se llama saldazo banamex saldazo banamex fue la otra tarjeta a la que yo realicé un depósito y ahí sólo me cobraron cinco pesitos de comisiones como aparece en esta foto esas cinco pesitos de comisión me pues yo le dije oye que no eran nueve pesos y me dijo la cajera del oxxo me dijo muy amable no esta solamente cobra cinco pesos entonces saliendo me metí a internet y me puse a revisar y si efectivamente las tarjetas saldazos tienen esa ese privilegio de cobrar sólo cinco pesos a las personas que la que la tienen porque es una tarjeta de la tienda está como filiada a banamex y oxxo y ahí traen ese beneficio de que si tú la tienes las personas que te pueden depositar a ti te solamente les van a cobrar cinco pesos o igual tú si le depósitos a otra persona cinco pesos solamente les van a cobrar y eso está muy chido amigos porque así no pagan los nueve pesos de las tarjetas cualquiera otra cosa chida de los depósitos de oxxo es que los puedes hacer los 365 días del año o los puedes hacer en domingos en días estivos todos los días pueden realizar los depósitos nada más que sea en horario de 8 de la mañana a 8 de la noche otra cosa súper importante amigos es que los depósitos llegan rapidísimo hice el depósito a la persona a la que le compré unas figuras y le llegó en cuestión de segundos oye estoy depositando ya recibes el pago y en algún momento deja me meto y si yo creo que un minuto tardó en llegar el pago a la otra persona siendo que pues yo estoy aquí y la otra persona es mexicana es algo rapidísimo si les recomiendo realizar por esos depósitos amigos cuando están en el banco que no alcancen porque pues si les cobran nueve pesitos en una cinco pesitos en otras son los pesitos que ustedes pueden ahorrar si pueden hacerlo mejor en el banco pues mejor haganlo en el banco y otra cosa en una tienda de oxxo me hicieron muy amables el depósito pero en la otra como que no quisieron hacerlo o no creo que no les gusta hacer depósitos no sé por qué no sé si ya depende de las personas que trabajan ahí la verdad una la chava fue súper súper amable muy buena gente y la otra pues era un muchacho pero como que no sé a lo mejor no le gusta hacerlo no sé pero yo se los recomiendo si tienen que hacer un depósito en los ojos lleguen a la caja digan que hacen depósito den sus 16 dígitos de su tarjeta van a cobrar lo que ustedes quieran depositar y adicionales van a cobrar sus nueve pesitos o sus cinco pesitos de comisión se lo hacen rapidísimo no tardan ni cinco minutos a no hacer el trámite y listo amigos eso es todo super fácil yo tenía un poco como de miedo porque me sentía como menso porque no sabía cómo hacer el depósito yo llego al banco y digo quiero depositar esta cuenta y punto pero es lo mismo amigos espero a las personas que nunca han hecho un depósito y lo van a hacer apenas o lo van a hacer en estos días o lo están revisando el vídeo para ver cómo se hacen les sirva este vídeo y les sirva la información gracias por ver amigos los quiero mucho un beso a todos muchas gracias por verme muchas gracias por seguirme muchas gracias por estar atentos a este vídeo y a los que apenas me conocen mi nombre es Esteban Rodríguez se los corroboro ando acá haciendo vídeos de lo que me paso de lo que aprendo y si les interesa ver más vídeos porque están en el canal les invito a que le den me gusta y se suscriban si les interesa ese tipo de informaciones básicas que son del día a día un abrazo y hasta luego bye 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 y y